La reina emérita estaba preocupada por el futuro de la monarquía. La reina Sofía, figura icónica de la monarquía española, ha mantenido un perfil discreto en los últimos años, pero sigue desempeñando un papel crucial como consejera del rey Felipe. Especialmente en temas delicados relacionados con el futuro de la institución, como la elección del consorte de la princesa Leonor. Una de las áreas donde la reina Sofía ha ejercido mayor presión es en la elección del futuro consorte de la princesa Leonor, heredera al trono. Mientras que la reina Leticia tiene una visión más abierta sobre el perfil adecuado para la pareja de su hija, la emérita insiste en que el pretendiente ideal debe tener un profundo entendimiento de los valores y la esencia de la monarquía española. Este choque de perspectiva se ha hecho visible con la figura de Gabriel Giacomelli, un compañero de la princesa Leonor de origen brasileño y sin vínculos con familias reales. Aunque su nombre ha sido mencionado en los medios, la reina Sofía no aprueba esta opción, considerando que lo mejor para la institución sería que su nieta se vinculase a alguien con un sólido conocimiento de las monarquías europeas, preferiblemente alguien criado en ese contexto. Para la abuela de la princesa Leonor, la elección de su nieta va más allá de una mera preferencia personal. Se trata de una decisión fundamental que puede tener un impacto duradero en la imagen y la legitimidad de la monarquía española. Por ello, insiste en la importancia de que el futuro compañero de su nieta comprenda y comparta los valores inherentes a la institución. En un momento en que la monarquía se prepara para un relevo generacional, el papel de la reina Sofía como guardiana de la tradición monárquica española sigue siendo crucial. Su influencia en la toma de decisiones clave, como la elección del consorte de la princesa Leonor, refleja la importancia que aún mantiene dentro de la corona, a pesar de su menor visibilidad pública.